Hola. Sí, hay un lugar aquí donde podrán hacer una llamada a los Estados Unidos. Eh... ¿Con tarjeta? ¿Con tarjeta telefónica? Sí. Bueno, desde esa habitación usted puede, pero si no, un cargo de un dólar. ¿Con conexión? Pues nada más. ¿No cobra por minuto? No, a menos de 100 con tarjeta no. Sí. Ok, está bien. Gracias.